Línea defensiva que pone Shinabajul Huewe, se viene Jan Márquez, la zurda de Jan Márquez, directo al arco, Liborio Sánchez, con experiencia, llega a cerrar y cortar ese peligro, revienta, llueve con desprecio ese balón, largo, 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 de igual forma, se viene Márquez, Márquez de zurda va al servicio, atención, cabezazo, llegaba Jorge Soto Mayor, la fórmula en la táctica fija, no tuvo tío, Dantas se pega a la raya, acá está Dantas, dos a la marca, le saca el bailoteo, pasó entre los dos, buena la acción de Dantas, ahora la bicicleta le va a pegar de derecho abajo, Kenderson Navarro, responde nuevamente, la pelota me parece iba afuera, mucho al mexicano, que sí tiene sacrificio, pero viene el centro de Shinabajul, cabezazo y Kenderson Navarro, providencial, llega malo, el de Sinaloa viene jugando en esta zona, le marca y le dibuja el pase a Dani Rodas, que ahora sí se anima, levanta el servicio, cabezazo a la pelota al mundo. Gol Chicharronero, cuando el cronómetro marcó el minuto 40, se detuvo el tiempo, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz, que anunció la llegada de su majestad, el gol, en la testa, en la fría. Acaba Danilo Guerra, Danilo con Herrera, Herrera, con Guerra, Guerra que abrió por esta zona, Pozuelos empieza a amagar por adentro, Pozuelos, puntazo, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 Rodríguez, ya se paró bien Shinabajul, centro de Rodríguez, buscan ahí, estaba Esteban. Posición prohibida, no cuenta la acción Trata de buscar el tercero Misco Centro delantero en este momento Va el balón para Pozuelos, Mario Hernández, poca sangre Colocar la pelota en el tubo